Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mil recuerdos, salen brisas a abordar Las locuras, que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abre solamente alguna vez Así de poco, desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento, estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes, si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo por las calles a correr Vamos lejos, más allá de lo que crees Si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido Y no busco más sentido a mi dolor Mira no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento, estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes, si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento, estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Te he buscado en un millón de auroras